En este video vamos a aprender a descargar y a usar un VST que incluye pianos acústicos, pads, efectos y más de 50 presets. Y lo mejor, Free Piano 3 es totalmente gratis. Ustedes saben lo que cuesta conseguir VSTs de pianos acústicos, de calidad, completos, que suenen bien y, sobre todo, que sean gratis. ¡Qué mal! En el canal ya revisamos muchos VSTs de piano y siempre estoy tratando de traer nuevos plugins y nuevos VSTs. Y este VST era uno de esos que estuve viendo así por arriba y vi la interfaz. O sea, ¿viste esos VSTs que ya ves la interfaz y parece que es medio de juguete? Yo me imaginaba que los sonidos eran medio truchos y no le presté atención. Hasta que busqué una demo y escuché. Y ahí cambió la cosa. ¡No te lo juras! Este VST incluye 3 pianos acústicos, 5 pads, reverb, delay, ecualización, compresión, más de 50 presets y muchísimas cosas más. ¡Qué bien! Así que nos vamos a ver de una cómo es la descarga, así no perdemos más tiempo. Bien, si vienen a esta página van a encontrar toda la información del VST y si bajamos a esta parte vamos a ver los requisitos del sistema. Funciona en Windows y Mac. Pueden ver que funciona con muy poco y lo único malo es que solamente es de 64 bits, pero por lo demás está todo ok. ¡Eso me agrada! Y acá si mirás un poco más a la izquierda tenemos los botones para donar, para que puedan soltar unos pesos o unos dólares para los creadores, ¿no? Bien, para comenzar con la descarga tenemos que colocar nuestro nombre y nuestro mail. Damos click acá y después damos click acá. Listo, después de esto vamos a Gmail y en este mail que nos llegó tenemos el link de descarga tanto para Mac como para Windows. En mi caso elijo Windows. Bueno, ahí salió una alerta pero no se preocupen porque es un link a Mediafire, o sea, no pasa nada. ¡Claro, claro! Simplemente damos click acá y comienza la descarga. Una vez que termine la descarga abrimos el RAR y extraemos todos los archivos. Ahora abrimos este setup, aceptamos los términos y damos click en siguiente. Y acá presten atención. A ver, a ver, ¿qué pasó? El programa no nos da a elegir la ruta de instalación y tampoco nos dice dónde instala el VCT. O sea, eso es malísimo. Bueno, le damos en instalar y ahora si no lo encuentran, está en la carpeta de VCT3 predeterminada de Windows, que sería esta. Si su carpeta de VCT3 es otra, lo copian de acá y lo pegan donde lo necesiten. Y listo. Ok. Y listo, con eso ya estamos. Ahora vamos a ver cómo se usa. Excelente, todo está saliendo muy bien. En mi caso, como estoy en Ableton Live, me paro sobre un MIDI track, voy a la izquierda a la sección de plugins y VCTs y busco Free Piano 3. Acá tenemos varias pestañas donde podemos configurar efectos, curvas, filtros y demás. Y acá a la izquierda tenemos cada uno de los presets, divididos en pianos, packs, de todo. Y acá también tenemos este botón para donar y poder... Basta, por favor, basta. Bien, me voy a dejar de hablar y vamos a escuchar cómo suena este VCT tocando en vivo. Ahora sí, me lo chico. Bien, me voy a dejar de hablar y vamos a escuchar cómo suena este VCT. Bien, me voy a dejar de hablar y vamos a escuchar cómo suena este VCT. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dije antes y lo vuelvo a decir, los presets realmente valen la pena. Tiene un buen sonido y algo que no acompaña es la interfaz, pero el VCT suena bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que suele pasar cuando tenemos muchos presets es que no todos son buenísimos. O sea, algunos zafan, pero la mayoría están bastante bien. Id papelás si para el canal no que woo zum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!